Bueno, buenas tardes. Hoy lo que vamos a armar es un pequeño resumen de cómo ordenar las fotos que tenemos en nuestro celular y eliminar aquellas fotos que no nos sirven. Tenemos en estos días de cuarentena bastantes horas para poder ordenar nuestro celular y recuerden siempre que entre menos información tiene el celular, lo hacemos más ágil. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos al inicio de nuestro celular, nos vamos a donde tenemos todas las aplicaciones y buscamos la aplicación que se llama Fotos. Ingresamos en Fotos. Y una vez que ingresamos vamos a ver los documentos más recientes que tenemos y abajo está el menú de opciones donde dice Fotos, Álbumes, Para Ti y Compartidos. Para Ti y Compartidos por el momento no lo vamos a tener en cuenta y vamos a trabajar acá donde dice Fotos. Acá podemos ver todas las últimas fotos que tanto. Pero espera, esto es de una extensión de Google. Sí, todos lo tienen. No es la galería de fotos que está dentro del teléfono. No, porque todos los Motorola ya no tienen más galería. Ah, 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 ok. Pero si los otros no son Android, Samsung. Todos tienen fotos, pero no todos tienen galería. Ah, mira. Bueno, y después de dar muchas veces clases, me di cuenta. No sé cómo, ¿querés que lo hagas de galería? No, no, está bien. Dale, seguimos. Bueno. Una vez que estamos en Google Fotos, encontramos fotos, álbumes, Para Ti y Compartidos. Para Ti y Compartidos por el momento no lo vamos a ver y vamos a trabajar sobre fotos y álbumes. En Fotos encontramos todas las últimas fotos que tenemos en nuestro celular. Tanto sea fotos que nosotros hemos sacado como fotos que nos hayan enviado. Por ejemplo, por WhatsApp. Queremos eliminar alguna foto, ¿cómo hacemos? La marcamos largo y aparece un tilde en esa foto. Esto quiere decir que está seleccionada. Una vez que tenemos la misma seleccionada, podemos ir al tachito de basura, hacemos clic y le decimos que lo queremos mover a la papelera. Hacemos clic ahí y esa foto se fue a la papelera, se eliminó. Que vaya a la papelera quiere decir que por unos días va a estar en la papelera, pero no nos va a estar ocupando espacio en nuestro teléfono. Sabemos que queremos eliminar más de una foto. Marcamos la primera foto que queremos eliminar, aparece el tilde y una vez que apareció el tilde, presionamos la segunda foto para eliminar. Y así todas las fotos que queremos eliminar. Las marcamos a todas y una vez que están todas marcaditas, vamos al tachito de basura y le ponemos que lo queremos mover a la papelera. Y las fotos se van eliminando de esa manera. Acá podemos ver fotos como también podemos ver videos. Los videos se eliminan de la misma manera. Marcamos el video largo, aparece el tilde, vamos al tachito de basura y lo mandamos a la papelera. Recuerden, estamos donde dice fotos y acá tenemos todas las fotos de nuestro celular. Si vamos a álbum, vamos a encontrar las fotos, pero ordenadas de distinta manera. Por ejemplo, tenemos las fotos que sacamos con la cámara, las fotos que nos han enviado por WhatsApp, los videos que nos han enviado por WhatsApp, los GIF que nos han enviado por WhatsApp, Instagram, etc. Generalmente, donde más espacio les ocupa son las imágenes que les han mandado mediante WhatsApp. Podemos abrir esta carpetita que dice WhatsApp Imágenes, recuerden que estamos en álbum. Y se abren todas las fotos que les han enviado por WhatsApp. La manera de eliminarlas es la misma. Vamos marcando. Y una vez que las marcamos a las que nos interese eliminar, vamos al tachito de basura y lo movemos a la papelera. De esa manera se van eliminando las fotos de nuestro celular y le vamos dando más espacio a nuestro celular. Otra manera de hacerlo es ir al inicio de nuestro celular y vamos a la opción que dice Galería. Una vez que estamos en Galería, lo que vamos a encontrar son álbumes con las carpetitas, con las fotos que tenemos. Y por ejemplo, acá tenemos una carpetita que se llama Capturas de Pantalla. Hacemos clic ahí y podemos eliminar las fotos de la misma manera. Hacemos clic, las marcamos a las fotos y buscamos el tachito. En este caso, por ejemplo, está abajo el tachito de basura de eliminar. Hacemos clic y le ponemos eliminar. De esta manera liberamos el espacio de nuestro celular. De la misma manera que eliminamos fotos, también podemos eliminar los videos. Algo importante, siempre que ustedes quieran eliminar alguna foto, por ejemplo, marcamos esta. Marco las que quiero eliminar y le pongo eliminar. Siempre me va a preguntar si estoy segura de eliminarlas. Le doy eliminar. ¿Qué pasa si la foto es muy chiquita y antes de eliminarla me gustaría ver de qué se trata para ver si la elimino o no? Marco la foto, la misma se abre en grande y ahí decido si la quiero dejar o la quiero eliminar. Si bien doy en grande, decido que la quiero eliminar, tengo el tachito ahí abajo para poder eliminar la misma. Eso es todo y ahí tiene mucha tarea para estos días de cuarentena. Gracias. 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 Gracias.